Hola amigos, soy Taliesin, bienvenidos para los que no me conocéis. Si es la primera vez que venís en el canal y que llegáis por casualidad, os invito a dar una pequeña vuelta por el canal y si os gusta pues por qué no dar un like, compartir y por qué no suscribiros. Bueno, hoy va a ser un vídeo un poco corto, es una pequeña leyenda sobre la diosa Morrigan, espero que os guste, también recordaros que en la descripción dejo links de unos libros que puede interesar sobre wicca, brujería, hechicería y esas cosas, como me preguntáis a menudo sobre ese tema, os dejo unos links que quizás os puede gustar esos libros. También os voy a dejar los links de mi página de Facebook, de mi Instagram y también de mi Patreon si queréis ayudar un poco al canal para que siga adelante, ¿vale? Bueno, no más palabras, espero que os guste la leyenda y vamos allá. Cuenta la mitología celta, que cerca ya de donde una cuanta batalla estaba teniendo lugar, un grupo de guerreros se detuvieron paralizados por la aparición de una figura de mujer muy delgada que los miraba fijamente, llena de ira. Con el cabello gris revuelto, el gesto apretado y los pies llenos de sangre, el fantasma se encontraba subido sobre un montón de cuerpos inertos, cuerpos desfigurados de guerreros en los que ya no quedaba ni una gota de vida. Entonces, y sin mediar palabra, la mujer profirió tales calofriantes carcajadas que todos aquellos hombres se consumieron de pánico sin poder evitarlo. Poco a poco, la visión fue señalándolos uno a uno hasta elegirlos a todos. Uno de los guerreros, en un acto de valor sobrehumano, consiguió articular palabra y le preguntó, en una voz casi inaudible, quién era. Mi nombre es Morrigan, contestó. Soy la diosa de la guerra. A veces como mujer, otras como cuervo, otra como corneja. Recorro los ríos de esta tierra limpiando el mal que los hombres dejan a su paso. El hombre preguntó, ¿has matado tú a esos hombres que yacen bajo tus pies?, volvió a preguntar el guerrero tras un angustioso silencio. No, no he llegado a tocarlos, contestó la reina fantasma. Míralos bien de nuevo, ¿no los reconoces? Son los que se encuentran tras de ti, y así es como estarán esta misma noche. Yo solo me acerco para limpiar la sangre que emanan de sus cuerpos. El guerrero fijó entonces su mirada de nuevo en el montón de cuerpos que yacía ante él, y reconoció a algunos de sus compañeros. Pero lo que sintió entonces no fue nada comparado con el horror sin límites que se deapoderó de él, cuando, entre las manos de la diosa, reconoció su propio rostro en una cabeza cruelmente decapitada. Música Música Música